Para mí es un honor estar aquí presentando y conduciendo este acto con estos buenos amigos que me han invitado. Y sí, yo soy el del cartel. Me he salido del cartel y me he venido vestido de gañán, de gañanto mellosero. Porque aunque yo soy de Albacete, tengo mi querencia por este pueblo de gente tan buena y donde tan buenos amigos y tan buenos ratos he pasado. Esta tarde vamos a disfrutar del grupo Virgen de las Viñas en la sección infantil y la sección titular y de dos grupos de los más prestigiosos del panorama folclórico español que nos vienen de la vecina y hermana Comunidad Valenciana, el grupo de danses de Moncada y de la zona sur de la provincia de Ciudad Real, del Valle de Alcudia, de Puerto Llano, esa agrupación Fuente Agria. Vamos a pasar un rato muy bonito, muy alegre y vamos a disfrutar. Pero no me quiero enrollar y vamos a dar paso a la cantera, a esa escuela que con tanto mimo, con tanta preparación, está trabajando el grupo Virgen de las Viñas para las futuras generaciones para que se vayan incorporando a este mundo y haya siempre un relevo continuo. Un grupo de mozos y mozas, menudillos, pero que van a ver que bien lo hacen. Lo hacen también que próximamente van a viajar llevando el nombre y el folclore de Tomelloso nada más y nada menos que a Segovia, a la ciudad del acueducto, donde no me cabe duda que van a dejar el pabellón altísimo porque tienen la esencia y tienen sobre todo ese gen de la jota que tiene aquí en Tomelloso. Y en esta primera parte, que van a ser los que van a abrir el festival, creo que están preparados, les preguntaba hace un momento ¿estáis nerviosos? Decían no, estamos más nerviosos siempre los mayores. Nos van a ofrecer dos piezas muy alegres y muy representativas del folclore tomellosero. La jota del bombo y, como no podía ser de otra manera, esa insignia del folclore, ya no me atrevería a decir solamente de Tomelloso, sino casi de toda la región, que es la rabiosa, esa jota vibrante, esa jota llena de empuje, de fuerza, de esa rabia alegre. Así que, sin nada más que decirles, vamos a recibir con un fuerte aplauso al Grupo Infantil Virgen de las Viñas. Buenas tardes. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este XXI Festival en honor a nuestra patrona, a la Virgen de las Viñas. Y bueno, pues vamos a empezar con Sabia Nueva, porque sé que la Sabia Nueva les va a hacer a ustedes de aplaudir muchísimo, porque a la Sabia Nueva siempre se les aplaude. Y por eso vamos a empezar con ellos. Y vamos a empezar con la jota del bombo. Un soldado me dio un ramo y lo puse en el mar. Cada vez que veo el ramo me acuerdo de militar, me acuerdo de militar, me acuerdo de militar. Un soldado me dio un ramo, eso es tan quieto niña, eso es tan quieto. Como un noventa y nueve y unas doscientos, como un noventa y nueve y unas tan quieto. Eso es tan quieto niña, eso es tan quieto. Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré, tu padre y tu madre fueron. Un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Si quieres que te lo diga, tú te vas, tú te vienes, yo no te llamo. Como las bolotrinas en el verano, en el verano niña, en el verano. Tú te vas, tú te vienes, yo no te llamo. Todas las manchegas tienen la gracia por donde vas, lo bien que estas se mueven cuando salen a bailar. Cuando salen a bailar, todas las manchegas tienen que eso es tan quieto niña, eso es tan quieto. Como un noventa y nueve y unas doscientos, como un noventa y nueve y unas doscientos, que eso es tan quieto niña, eso es tan quieto. A la vuelta de un molino me puse a considerar la vuelta que da la rueda para moler un costal. Para moler un costal a la vuelta de un molino. Tú te vas, tú te vienes, yo no te llamo. Como las bolotrinas en el verano, en el verano niña, en el verano. Tú te vas, tú te vienes, yo no te llamo. Allá va la despedida, la que no quisiera estar. Porque están bailando mojas, tan más guapas del lugar, tan más guapas del lugar. Allá va la despedida, la que no quisiera estar. Porque están bailando mojas, tan más guapas del lugar, tan más guapas del lugar. Allá va la despedida. Allá va la despedida. ¿Hasta luego es que no lo... ¿No lo... ¿A mí lo notaron? ¿Hasta luego? ¿Nos lo notaron? ¿Ya hay que ser? Bueno, pues ahora los pequeñines van a ofrecerles la jota que este santo grupo lleva por bandera y me van a permitir que el grupo Virgen de las Viñas se la dedique a don Antonio López García, que está en el público. Bueno, pues don Antonio, va por usted, la rabiosa. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Todo quiere que te quiera y no te puedo querer con la bragueta al bebé con la bragueta al bebé como quiere que te quiera a la salsa picante, pique o no pique de que tenga coraje, que se le quise que se le quise, niña, que se le quise a la salsa picante, pique o no pique ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Tengo un tío cajonita, tengo un tío cajonita, que hace cajas y cajones, cuando tira de las cajas, yo tiro de los cajones, yo tiro de los cajones. Tengo un tío cajonita, arre empuja, maluja, palagaterá, y si viene su madre, ría platerá, ría platerá, niña, ría platerá, arre empuja, maluja, palagaterá. Esos dos que están bailando, esos dos que están bailando, que eres un bello sosón, delgadita de cintura, que alegres de corazón, que alegres de corazón, esos dos que están bailando. Ya tengo ganas que llegue, ya tengo ganas que llegue, la feria de argamacilla, para cambiar a mi suegra, por una mula cordilla, por una mula cordilla, ya tengo ganas que llegue, como quiere que venga de noche a verte, si le temo a tu madre, más que la muerte, más que la muerte, niña, más que la muerte, como quiere que venga de noche a verte. Mi suegra me dijo a mí, mi suegra me dijo a mí, a los devotitos verdes, yo ni mi gente a jovenza, por una mula libre, por una mula libre, mi suegra me dijo a mí, y aunque soy de la mancha, no mancha a nadie, más que cuatro quisieran tener mi sangre, tener mi sangre niña, tener mi sangre, y aunque soy de la mancha, no mancha a nadie. En mi vida he visto yo, en mi vida he visto yo, lo que he visto esta mañana, una gallina brillando, y un ratón volviendo parvá, y un ratón volviendo parvá, y en mi vida he visto yo, la vecina de cura de somedio show, tiene la cara fina y el culo bolón, y el culo bolón, niña y el culo bolón, la vecina de cura de somedio show, allá va la despedida, allá va la despedida, con una bota en la mano, pásale un trago de vino, que la jota está acabando, que la jota está acabando, allá va la despedida, ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Aplausos! Sí, soy el de antes, pero es que al otro le he mandado el cartel. Estaba ya pasando mucho calor con el traje de Gañán y lo he mandado para el cartel y ahora he mandado a este bien arreglado porque la ocasión lo merece, porque vamos a entrar en la última parte de este festival, que es con el grupo anfitrión. Es ya, como se suele decir, el broche de oro. Esta querida agrupación Virgen de las Viñas, que el año que viene va a cumplir ya 60 años de trabajo ininterrumpido por la tradición y por el folclore de Tomelloso y de toda Castilla-La Mancha. Uno de los mejores embajadores que tenéis, porque aparte de llevar el rico patrimonio inmaterial del que poseéis de tantas generaciones, de tantos siglos, lleva también el nombre de vuestra patrona, de vuestra Virgen, Virgen de las Viñas de Tomelloso. ¿Puede haber algo más Tomellosero? No. Y nos van a ofrecer en esta noche, después de haber visto antes la cantera, que todavía estamos con ese regusto de ver a los niños bailar con esa soltura y con esa gracia, pues nos van a ofrecer cinco piezas también con ese brío, con esa fuerza que tiene el folclore aquí, en este querido lugar de Tomelloso. Nos van a ofrecer en primer lugar la J del vino, algo muy típico, porque el vino de Tomelloso es uno de los mejores, que me perdonen. Hoy nos hemos tomado unas copicas en la comida y del tomillar estaba potente. Luego nos van a ofrecer por supuesto la J de Tomelloso, para continuar con un ritmo un poco más tranquilo, más pausado, que es una rondeña. Después, otra de las piezas que guardan con más cariño, la J del burro. Y cerrarán con la J del rondaor. Veintiún años ya que este querido grupo trabaja incansablemente para ofrecer este festival de mayo, el festival de romería y el festival de navidad. De verdad que afortunados sois en Tomelloso de tener un colectivo como Virgen de las Viñas, de gente implicada, de gente concienciada y sobre todo de buena gente. Yo me aprecio de tener su amistad desde hace más de diez años y cada vez que vengo me siento como en casa y fenomenalmente tratado. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí y ayudar a conducir este acto entre amigos y con gente tan buena y tan querida. Espero que hayan pasado un rato muy agradable. Estos ya están trabajando en el festival de navidad y enseguida vendrá la romería y otro y el de mayos. Porque estos son así, no paran incansables. Gracias a Francisco Javier, el presidente, a su junta directiva y el resto de miembros por este trabajo desinteresado, arduo y sin pausa que hacen para ofrecer lo mejor de lo mejor a su pueblo, a su gente. Así que nada, vamos a cerrar ya este festival. Espero que hayan disfrutado. Para mí ha sido un honor volver a estar aquí de nuevo y me vuelvo para mi tierra con Tomelloso aquí prendido en mi corazón. ¡Viva Tomelloso! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Viñas! ¡Viva! Y un fuerte aplauso para nuestro grupo, Virgen de las Viñas de Tomelloso. Al olivo, al olivo, al olivo subí Por cortar una rama Del olivo caí Del olivo caí ¿Quién me recogerá Esa linda morena Que la mano me da Que la mano me da Que la mano me dio Esa linda morena Es la que quiero yo Y es la que quiero yo Y es la que de querer Y esa linda morena Ha de ser mi mujer Ha de ser mi mujer Ha de ser y será Esa linda morena Que la mano me da ¡Sí, señor! Bueno, pues buenas noches otra vez. Vamos a ofrecerles en primer lugar La Jota del Vino. ¡Va por todos ustedes! Los aplausos son gratis, se los recuerdo. ¡Va por todos ustedes! Si bien el santo meyoto Si bien el santo meyoto Si bien el santo meyoto Beben y no compañero Que serás bien recibido Y te marcarás contento Que serás bien recibido Y te marcarás contento Vino blanco, vino tinto Vino blanco, vino tinto Vino joven y rosado Vino dulce, vino añejo El plumoso y azucado Vino dulce, vino añejo Espumoso y azucado España, tierra de vinos España, tierra de vinos Que la mancha los mejores Donde se ponga un buen vino Que se quite los licores Donde se ponga un buen vino Que se quite los licores El vino de Tomelloso El vino de Tomelloso El vaso no cabe a poco Nos lo bebemos en boca Que lo hace más sabroso Nos lo bebemos en boca Que lo hace más sabroso Y esta va por despedida Esta va por despedida La que nosotros ponemos Alzando bien, alzando bien Alzando bien nuestra copa Todos juntos El vino de Tomelloso y alzando bien Y esta va por despedida Y esta va por despedida Bueno, pues a continuación Como no, le vamos a ofrecer la Jota de Tomellos. Madre, lo que se merece, Madre, lo que se merece, un gallán en una loma, es quitarle los ramales y ponerle una corona. Y ponerle una corona, Madre, lo que se merece, esta noche ha llovido, mañana hay barro, cuatro pares de nula, lleva mi carro, lleva mi carro, niña, lleva mi carro, esta noche ha llovido, mañana hay barro. Madre, lo que se merece, esta noche ha llovido, mañana hay barro. Corrindas en el verano, en el verano, niña, en el verano, tú te vas, tú te vienes, yo no te llamo. Qué bonita está mi niña, qué bonita está mi niña, asomada a la ventana, que parece una amatona, con el rocío en su cara. Con el rocío en su cara, qué bonita está mi niña, esta noche ha llovido, mañana hay barro, cuatro pares de nula, lleva mi carro, lleva mi carro, niña, lleva mi carro, esta noche ha llovido, mañana hay barro. De la mancha soy manchego. De la mancha soy manchego, y con ellos soy mi pueblo, donde tenemos un vino, que resucita a los muertos, que resucita a los muertos. De la mancha soy manchego, tú te vas, tú te vienes, yo no te llamo, como las golos lindas en el verano, en el verano, niña, en el verano, tú te vas, tú te vienes, yo no te llamo. Allá va la despedida. Allá va la despedida. Allá va la despedida. Allá va la despedida. Bien plantado Bueno, les quiero recordar que este grupo tiene una escuela de danza y que las clases son gratuitas y que son los martes y los jueves a las 6 de la tarde Piensen que dejan al chiquillo una hora, que se libran de chiquillo una hora y que aprenden a bailar, hacen gimnasia, conocen amigos, se lo pasan pipa y nosotros a tocar, a cantar, de todo Pues eso, que ellos se lo pasan pipa y nosotros crecemos y hacemos que el folclore no se pierda y no se pierdan las tradiciones que es muy importante Así que en serio se lo digo, si tienen un chiquillo por ahí que no sabe qué hacer de 6 a 7 pues ya saben que los martes y los jueves les enseñamos folclore Bueno, ahora a continuación le vamos a ofrecer una pieza un poquito más pausada que descansen los bailadores y es la rondeña Manchega ¡Gracias! 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 Que va pegando vai bene como aipie nên Como el mar quita la mano, que va pegando baile, así va mi corazón. Cuando te llame y no vienes, como barquito en la mar. Bien bailado. Bueno, ¿qué tal? Vaya noche, ¿eh? Así da gusto. No como el año pasado que nos caía, igual que si nos echaran jarros de agua encima, lo mismo. Pues este año sí nos ha dejado y veo que la gente no se levanta de la silla, eso es que está disfrutando. Y vamos a seguir disfrutando. Y lo vamos a hacer con la jota del burro. Ayer me dijo mi madre que ya no te vuelvo a hablar. Por la puerta de la calle, que ni por la del corral, que ni por la del corral. Ayer me dijo mi madre. Cuando vengas a verme, postre a lo oscuro. Pa' que crea mi madre, que eres el burro. Que eres el burro mío, que eres el burro. Cuando vengas a verme, postre a lo oscuro. Pa' que crea mi madre, postre a lo oscuro. Pa' que crea mi madre, postre a lo oscuro. Yo le dije te apodenca, con un te más que un alebre. Con un te más que un alebre. Mi suegra me dijo a mí. Si a pasar por tu puerta, siento el mortero. Es que algún papagarros estás haciendo. Estás haciendo, niña, estás haciendo. Si a pasar por tu puerta, siento el mortero. Los buracitas vermeros, son de la misma oficina. López. Cuando vengas a verme, postre a lo oscuro. Cuando vengas a verme, postre a lo oscuro. Para que crea mi madre, que eres el burro. Y quieres el burro mío, que eres el burro. Cuando vengas a verme, postre a lo oscuro. Música 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 Otra, otra, otra vamos, con otra vamos, sí señor. Bueno, que no se nos olvide lo de la escuela de folclore, se lo digo muy en serio, que las tradiciones no se pierdan. Que es muy importante, de verdad que sí, y nosotros les ensañamos con todo el gusto del mundo. Bueno, pues ya vamos a terminar con la J del Rondaor. Va por todos ustedes. ¡Vamos con ese Rondaor! Música 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 Ya no te llamé a tu puerta, ya no te llamé a tu puerta, ni no me quisiste abrir. Música Música Debajo de la toquilla, debajo de la toquilla, tiene mi novia un reloj. Música 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 Eres alta y buena moza, eres alta y buena moza, pero no te sumas tanto, que también la buena moza se quedan padres mis santos. Música Música Que no ponga mamelas a San Antonio, anda y dile a tu madre que tienes novio. Allá va la despedida, allá va la despedida, con un rato de flores. Ya me despido de ti, morena de mis amores. Ya me despido de ti, morena de mis amores. Así se baila, sí señor. Gracias. 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 Gracias.